Desde el primer día de este año, cuando el gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, lo designó como secretario de gobierno, el abogado Henry Murillo Arboleda se trazó como meta hacer de su dependencia una oficina en donde todos sus funcionarios fueran altamente competitivos, trabajadores y comprometidos para hacer de Caldas nuestra mejor empresa. La Secretaría de Gobierno tiene a su cargo las unidades de seguridad y convivencia, tránsito, delegación minera y prevención y atención de desastres. En cuanto a la seguridad del departamento de Caldas, en este tiempo se ha mejorado de manera significativa gracias a las acciones operativas de registro y control efectuadas por los miembros de las fuerzas militares y de policía. El apoyo brindado por la Secretaría de Gobierno de Caldas se ha hecho a través de la logística y recursos que se ven representados en recompensas, víveres, frazadas, llantas, combustibles y transporte. Es de esta manera como la fuerza pública ha estado estimulada y con la moral en alto, lo que ha permitido que se den importantes resultados operacionales. Entre ellos se puede contar el desvertebramiento casi total del Frente 47 de las FARC que operaba en el Oriente de Caldas, la desarticulación del cacique Pipintá de las autodefensas que azotó el norte de nuestro departamento, la quinta estrella del EPL que pretendía resurgir en el occidente, el acorralamiento al frente a Aurelio Rodríguez de las FARC y duros golpes a las estructuras del grupo bolchevique del ELN. La fuerza pública con asiento en Caldas también ha contribuido al desmantelamiento de varios laboratorios para el procesamiento de cocaína, así como la destrucción de cientos de hectáreas sembradas en cultivos ilícitos. El área de seguridad es sin dudas una de las más sensibles e igualmente la que más reclaman los caldenses, toda vez que con la seguridad vienen de la mano la tranquilidad y el desarrollo económico y social de las regiones. Con los miembros de los grupos ilegales que se han acogido voluntariamente al plan de desmovilización, se han hecho capacitaciones en proyectos productivos, así como acompañamiento psicológico y psicoterapéutico para su normal retorno a la civilidad. Todas estas organizaciones terroristas han sufrido bajas sensibles en sus estructuras, bien sea por operativos de la fuerza pública en donde caen en combate o por labores de inteligencia que conllevan a sus capturas o a la entrega ante las autoridades. Estos últimos se han rendido ante la evidencia de que no era posible desarrollar una guerra de movimientos. Los positivos dados en materia de orden público se han facilitado sin duda por el apoyo brindado a través de la política de seguridad democrática. Se ha fortalecido la red de cooperantes en el departamento a través de sofisticados equipos de comunicación, tanto para las autoridades como para la población civil, que hoy más que nunca está colaborando de forma activa con su fuerza pública. Se creó la red de comunicaciones del café RCC, en asocio con las autoridades de Caldas, Quindío y Risaralda, con el fin de que los habitantes del Triángulo del Café posean una frecuencia radial, única para informar acerca de emergencias o hechos anómalos y de esta manera alertar a las autoridades de forma rápida, ágil y oportuna. La inteligencia ha jugado un papel preponderante en esta etapa de consolidación y se ha trabajado en su fortalecimiento. Solo con una inteligencia adecuada y moderna podrán nuestros organismos de seguridad ser exitosos en su misión de desarticular las organizaciones criminales y combatir el terrorismo. Con el acercamiento a las comunidades se ha logrado llegar a zonas que en el pasado eran vedadas para la policía y el ejército. Es así como en el mes pasado el secretario de gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, con acompañamiento de la policía comunitaria, llegó hasta la vereda del Tigre, en Salamina, otrora fortín de los jefes guerrilleros, alias Iván Ríos y alias Rojas. Hasta este apartado sector se llegó con cerca de 2.000 regalos que fueron repartidos entre sus habitantes. Se ha gestionado ante el Ministerio de Defensa Nacional recursos para la culminación de la estación de policía de Aranzazu y Pácora. La primera ya está prácticamente terminada y se está a la espera de una dotación de equipo y la segunda fue inaugurada el pasado mes de junio con la presencia de las autoridades municipales, el secretario de gobierno de Caldas y el general Roberto León Riaño, comandante de Seguridad Rural. Gracias a las labores adelantadas ante la Dirección Nacional de Policía, se logró traer a nuestro departamento 200 hombres de la Fuerza de Control Urbano FUCUR, que han colaborado para que la seguridad de Manizales, Villamaría, Chinchiná y Neira mejore de forma significativa. De la misma forma se han realizado actividades de seguridad, denominadas Intervenciones Integrales de Seguridad, en la mayoría de los municipios de Caldas. Hasta las poblaciones se desplaza un numeroso grupo de uniformados de la SIJIN, DAS, Carabineros y Policía de Carreteras para la revisión de antecedentes judiciales, allanamientos contra expendios de droga y recuperación de vehículos hurtados. De la misma manera se creó un Frente de Seguridad Hotelero, con el fin de garantizar que los turistas y viajeros que lleguen a nuestro departamento tengan vigilancia permanente en sus lugares de descanso. También se apoyó la implementación del programa Conciliadores con Equidad en el municipio de Marquetalia. Con esta iniciativa se busca crear espacios en materia de justicia comunitaria y justicia no formal, e implementar metodologías para el uso y difusión de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Se culminó con éxito la construcción de la base militar en la represa de ISAGEN, en el oriente del departamento. Igualmente se respaldó la creación en caldas del programa Redes Ejes Seguros, que fue inaugurado en la planta de Sinicapé en Chinchiná por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y que ha logrado reducir los índices de inseguridad en las áreas rurales de nuestro departamento.